Chiquitita De la locura Con mi corazón en pedazos Y mis ilusiones obscuras Mi mundo se ha desvanecido Para llenarse de amargura Porque tuvo que suceder así Te hice mal Y yo con amarte Pensé que así eras feliz Resulta que te cansaste Del buen trato y atenciones Y de tu vida me echaste Me dice de los demás Me duele Por mi cuenta estaré triste Si un buen hombre no quisiste Entonces que vas a buscar Te encargo no arrepentirte No vuelvas a regresar Si lo haces voy a advertirte No te voy a perdonar Con amor sin felicidad Siguete por tu camino Yo trataré de sobrevivir Ojalá y que nunca tropieces Y que te hagan muy muy feliz Yo no prometo olvidarte Mi vida va a ser de sufrir Por mi cuenta estaré triste Pero de ti, ¿qué será de ti? Si un buen hombre no quisiste Entonces, ¿qué vas a buscar? Te encargo no arrepentirte No vuelvas a regresar Si lo haces voy a advertirte Yo te voy a perdonar ¡Ay, Ziquilla! ¡Oh! ¿Y dónde está el grito de todos los que les gustan los corridos? ¡Ay, Ziquilla! ¡Ay, Ziquilla! ¡Ay, Ziquilla! ¡Ay, Ziquilla! ¡Ay, Ziquilla! ¡Ay, Ziquilla!